Oye, dios. Vamos, Batman. Esta gata quiere irse de paseo. Vamos, Batman. No te molestas. Vámonos a dar una vuelta. De ninguna manera. Ya terminarás cuando me haya ido. No me vas a acompañar a casa. Llevo toda la noche encerrada, guapo. Nos largamos. ¡Ay! Aire fresco, libertad y oscuridad. Perfecto. ¿Cómo lo celebramos? Conozco un par de museos desprotegidos. Pero también sé de un par de hoteles. La noche no ha terminado. Aún queda trabajo por hacer. Por supuesto, cómo no. Tú sí que sabes animar una velada. ¿Te has quitado alguna vez el traje? ¿O naciste con él puesto? No hay noches como esta, Selena. Es lo que hago. Bueno, tendré que asaltar alguna galería de arte. Cuando Papá Murciélago no esté mirando. ¿No me vas a dar las gracias? ¿Por qué? Si es lo que haces.